Como saben, hace unos meses se confirmó la creación de una segunda entrega de la película La Monja, siendo que después de dicha confirmación no se tenían mayores detalles importantes sobre la producción de esta historia, pero por suerte para todos los fanáticos del terror se dio a conocer hace unas horas atrás la fecha de estreno oficial de esta nueva entrega, la cual está ambientada dentro del universo del conjuro, así que si eres fanático de esta saga, atento a todo esto. Dicho eso, ahora siempre hago de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Hace pocas horas atrás se liberó la información de que La Monja 2 llegará a las salas de cine a partir del día 8 de septiembre del año 2023, es decir que estamos a poco más de un año de poder ver esta nueva entrega del universo del conjuro, y la verdad ya había pasado bastante tiempo, puesto que la última entrega del conjuro llegó con la película titulada El Conjuro 3, el diablo me obligó a hacerlo. Luego de eso no se tenían mayores detalles de este universo de terror, pero por suerte llegará La Monja para expandir esta historia. Se sabe por ahora que estaremos siguiendo la vida de la hermana Irene, todo esto luego de su enfrentamiento contra La Monja. Seguramente nos van a contar cómo es que este demonio llamado Balak logra entrar en la vida de Lorraine. Todo esto para posteriormente ver lo que sucede en El Conjuro 2, donde los Warren se enfrentan directamente a La Monja. Ahora bien se sabe que esta nueva entrega estará dirigida por Michael Chávez, y justamente él estuvo a cargo de la película La Maldición de la Llorona, así que posiblemente tengamos una conexión de películas en esta segunda parte, lo cual sin duda estaría bastante genial. Fuera de eso no se tiene mayores detalles de La Monja 2, pero si la película se va a estrenar en septiembre del año 2023, entonces las grabaciones podrían empezar a finales de este año 2022, para luego pasar a postproducción durante los primeros meses del año 2023, cosa que así la película estará finalizada en el mes de septiembre. Ojalá y luego de eso las películas de El Conjuro estén más activas en las salas de cine. Yo en lo personal sí espero con ansias ver el estreno de La Monja 2, así que estaré contando los días para el mes de septiembre del próximo año. Deja en la caja de comentarios que esperas ver de la película La Monja parte 2, estoy ansioso por leer tu respuesta, y si quieres apoyar al canal ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te interese nueva información de películas o series de momento, también alguno que otro anime, y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.